Marco Rubio ha sido oficialmente nombrado por Donald Trump como su próximo secretario de Estado, tan pronto asuma el poder el próximo enero de 2025. Habíamos hecho un corte hablando sobre estas posibilidades y lo que como República Dominicana nos esperaría. Y hasta que no se dio esa confirmación, pues no me sentía yo seguro de decir todo lo que pienso. Y yo creo que es menester repetir un tanto este tema de Marco Rubio, porque tan pronto él se enteró de esto, ya lo sentí en otra tesitura, ya lo sentí en el hombre que está asumiendo ese cargo de secretario de Estado y quizás no necesariamente el Marco Rubio, aquel Marco Rubio que una vez ayudó a República Dominicana diciendo, oh, pero es que le quieren meter tres millones de ciudadanos haitianos a los dominicanos en su país. No sé. Lo primero que dijo fue lo siguiente. Él va a garantizar que se respeten y prime sobre todo los intereses de los Estados Unidos en el mundo. Decir eso, decir eso es continuar de alguna manera la política exterior de los Estados Unidos. Recuerden que la revolución de Donald Trump más que nada proviene o impacta a lo interno en los Estados Unidos. Generalmente los presidentes estadounidenses en sus miradas geopolíticas se parecen mucho más, se parecen mucho más que los matices internos que tengan en los Estados Unidos. Cuando él dice eso, yo no sé si la celebración que la semana pasada tenían muchos dominicanos porque entendían que con Donald Trump el tema, por ejemplo, delicado tema sensible de la inmigración haitiana en República Dominicana, sobre todo inmigración haitiana ilegal, pues iba a haber una luz al final del túnel y por ejemplo, República Dominicana podía recibir más ayuda de los Estados Unidos apoyándole a respetar su soberanía o nos iban a dejar tranquilos, nos iban a dejar hacer a nuestras anchas. Y eso también es una ayuda para República Dominicana porque nos permite hacernos cargo de nuestra soberanía y hacer las cosas como mandan. Y que incluso un mandatario, yo no sé, voy a pensar que Luis Abinader, voy a ser totalmente ingenuo y tonto y pensar que quizás si tienes esa oportunidad Luis Abinader, no tener esa presión, quizás pueda reivindicarse en los últimos años hacer un uso responsable, verdaderamente responsable de la política migratoria, ¿no? Y ya no estaría plegado a los designios de la administración demócrata. Vamos a decir que sí, vamos a decir que podría ser. Ahora, cuando Marcos Rubio habla de que los intereses de los Estados Unidos, primero, a ver, lo que pasa en Haití es una consecuencia también de las acciones de los Estados Unidos a través de los años. Y eso incluye administraciones tanto demócratas como republicanas. Todos esos desastres que hemos visto en Haití también lo han propiciado los republicanos. Porque cuando llega al poder el dictador François Papadoc Duvalier, pues él se mantuvo en el poder con republicanos y con demócratas, con la anuencia de ellos, con la anuencia del halcón imperial. Ese progresivo deterioro de la poca institucionalidad que históricamente ha tenido Haití también ha sido protagonista de Estados Unidos. Las armas que llegan allá provienen de los Estados Unidos. El estatus quo estadounidense también incluye el tráfico de armas. Señores de la guerra, aquellos tipos que venden armas, que proliferaron sobre todo en los años 90 para conflictos como África y los Balcanes, donde se produjeron masacres avergonzantes como Ruanda. Y eran tipos que trabajaban directamente con el lobby de armas de los Estados Unidos. Lobby de armas que apoya a Trump y que Trump también respalda. Y no se esconde ante ello. Ese lobby de armas está ahí. Ese complejo militar industrial que denunció Eisenhower cuando sale del poder y dice que esa sería una perdición para los Estados Unidos. Poquito antes de entregarle el poder al entonces novato John F. Kennedy. También apoya a Donald Trump. Y otra de las cosas que dijo Marco Rubio fue su apoyo, algo que nos sorprende porque ya que esto es tanto demócrata como republicano que tiene su política para allá y no va a cambiar. Su apoyo a Israel y su advertencia a jamás. Incluso le pregunto una periodista, pero no le importa a usted que haya más de 15 mil personas muertas, mayoría mujeres y niños en este conflicto con Gaza. Dice él, ¿no? Sí, es lamentable, es horrible. Pero 100% la culpa es de jamás. 100% la culpa es de jamás. Y yo sé que tengo aquí espectadores que son muy religiosos y que se endosan a la causa de Israel. Pero miren, yo no puedo estar con un pueblo que tiene el genocidio como política de subsistencia. Lamentablemente ahí no, ahí me pierde. Ahí me pierde cualquiera. Además de que si vamos a el origen de los que hoy habitan Israel, pues miren, no son israelíes. Son házaros con esa tribu mongoles que se fueron asentando en Turquía. Y de ahí son sus descendencias de todos los que están ahí, de todos. Incluso del Blinken, que está todavía en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Incluso el mismo Netanyahu tiene un apellido polaco, de origen polaco. Él no es Netanyahu. ¿Por qué? Se israelizan, ¿no? Tratan de biblizarse. Tratan de ponerse acorde a textos sagrados para ayudarse. Entonces, Marco Rubio también dio su endoso sin, pero sin condiciones a Israel y a la escalada de violencia que va, que sigue haciendo en la región. Que todo apunta a un conflicto que anda buscando con Irán. Hay que ver si Irán tratará de sortear la situación como lo ha estado haciendo, financiando a organismos como Hezbollah, el mismo Hamas. Está un poco difícil porque ya Qatar, que tenía en su sede, en su seno, a los principales dirigentes, por ejemplo, de Hezbollah y de Hamas, los expulsó. Los expulsó y Irán tiene que ver cómo va a tratar de replantearse ese apoyo que le da a estas organizaciones. Entonces, es un tema muy complicado, es un tema muy difícil el que le espera a República Dominicana. Yo no tengo la certeza de que Marco Rubio vaya a apoyar a República Dominicana a sus anchas en este tema haitiano. Si le conviene a los Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, mantener de alguna manera este desastre, este desorden con las pandillas haitianas y con cierta inestabilidad, pues lo va a hacer. Pero, señores, el mismo Partido Demócrata, con esta cancelación, de alguna manera, con esta destitución, más bien, que le hicieron al más reciente o al ex primer ministro Gary Connell, que era de esta junta, de ese invento de una suerte de junta presidencial, y al, digamos, entronizar al señor Filaime, Didier Filaime, pues Estados Unidos dijo, sí, sí, perfecto, presenten un plan ahí, un plan a largo plazo, sabiendo que esta gente está improvisando y no pueden presentar ningún plan. O sea, los están prácticamente poniendo contra la espada y la pared. No tienen ningún tipo de plan. Es más, cuando se produjeron, tan pronto como el lunes, tan pronto como lo juramentan a él una serie de atentados a diferentes líneas aéreas estadounidenses, como Spirit Airlines, como JetBlue y también American Airlines, o el gobierno haitiano no emitió ninguna opinión. no emitió ninguna opinión ante un desafío de las bandas haitianas, ante un claro desafío de las bandas haitianas. si Estados Unidos le conviene que ese desorden esté, pues no jodimos, incluyendo con Donald Trump. Porque, les voy a decir una cosa, sí, él podría financiar o desfinanciar o ralentizar mucho el financiamiento de ONG, cosa que se agradece para que pierdan su radio de influencia. Él no cree en eso y me parece eso sano. Pero, si mínimamente le interesa ese desorden, pues eso es más problemático para nosotros. Porque el éxodo de Haití hacia acá no hará más que recrudecerse. Y máxime cuando en República Dominicana mucha gente corrupta, podrida hasta el tuétano, lo facilita. Miren las municiones que se vendieron, miren las municiones que se vendieron recientemente, ¿no? Y que hubo un escándalo, la ONU fue que destapó ese escándalo, para joder a la República Dominicana con eso, porque lo pescó en Río Revuelto, de que se estaban vendiendo armas hacia Haití. Pero las municiones que se denunciaron, que tenían inclusive el logo de la Policía Nacional, pues eso trascendió. Y tuvo que hacer una rueda de prensa ahí, casi improvisada, Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, junto al jefe de la Policía, Guzmán Peralta, diciendo que eso fue una operación sin precedente y que bla, 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 bla. Que hay operación sin precedente, fue que ustedes lo desnudaron y que la ONU lo metió al medio. Y además de eso, no conocemos quién está metido ahí. Ahí usted no sabe si hay un coronel que está metido ahí, que general está metido ahí, que mayor está metido ahí, que sargento, que teniente con poder está metido ahí. Porque este tráfico indiscriminado de las armas en República Dominicana se da, la venta de armas ilegales y la cantidad escandalosa de armas ilegales que hay en nuestras calles está imperante. Y hace muchísimos años, casi desde siempre, es casi endémico esto. Si usted le suma este caldo de cultivo y se jode, se jode, se jode la cosa. Además de que si Donald Trump nos da carta blanca, como yo quisiera que nos dé en gran medida, y un presidente no tiene los pantalones suficientes como para aprovechar ese break que te dan, pues las cosas pueden empeorar. Porque si te da la espalda Estados Unidos, si se descuida contigo Estados Unidos en su política exterior, pues usted lo que puede hacer se llama corrupto. Y ahí yo no sé qué es peor. Un presidente que apaña la corrupción, transfronteriza, no sé qué es peor, o que Estados Unidos te aprieta el cuello. Definitivamente todo apunta a que la política exterior estadounidense no va a cambiar mucho. Y esas no son necesariamente buenas noticias para nuestros dominicanos que tienen una actitud más soberanista. Son muy malas noticias. Muy malas noticias para los que queremos que haya un orden en República Dominicana, que hayan cosas claras, que se garantice todo, no solamente la libertad de empresa, yo lo que garantizo, yo lo que quiero que se garanticen más bien es la integridad del pueblo dominicano, de nuestra identidad, y que mejoren nuestra calidad material de vida. Eso es lo que yo quiero. Y para todo eso necesitamos tener una frontera segura. Y Donald Trump aparentemente no la va a garantizar. Esto es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir.